Gracias por ver el video. Y que buscar los recursos para aliviarnos, estar juntos y compartir, que es en definitiva lo que nos llevamos todos. Así que este fue el taller, creo que cumplió con los objetivos. Yo les preparé nada más que tres o cuatro diapositivas, que no tiene nada, es mucho menor de todo lo que ustedes plantearon. Así que mi mayor aplauso para ustedes. Bien, a ver... Gracias. 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 Gracias.